TVU Noticias, somos Información, contamos historias. Acá entre Lote y Coronel, las paredes susurran historias. Relatan un pasado minero, yacimientos carboníferos que generaron un importante polo de desarrollo industrial en la región del Biodío a mediados del siglo XIX. Ahora quedan los recuerdos, junto a ellos las tradiciones, como esta. Es que el pan minero se niega a despedirse de Lota, y es más, está más presente, es un emblema traspasado por generaciones. Ellos son Tamara y Alex, una pareja que lleva más de ocho años dedicándose a este rubro. Por lo general, todos los días nos falta pan, pero porque es mucho esfuerzo, mucho sacrificio, hacemos lo que lo sustenta nomás. Así que uno siguió la tradición y siguió haciendo la forma del pan, y se le llama el pan amasado, que el original es cocido, no de ladrillo. Este es el original, es un sacrificio. El pasado los marca. El padre de Tamara, un ex minero de la mina Chuayeri que vive en el sector hace 37 años, comía esto. Conocido como manche minero, por los típicos acompañamientos que solían estar dentro de este pan, el denominado bronce, casi siempre era pescado o huevos. Es cierto, para tener que servirnos nuestro manche, que es el pan minero, ya con hueito revuelto que se hacía en la casa, mi señor hacía los huevos revueltos, le echaba el pancito, no era tanto así, porque allá era más la sed que el hambre. Entonces lo que más consumíamos, el agua, la sarrita, con agua de hierbas. No es cualquier pan, se prepara acá, en un horno comunitario hecho de ladrillos, para compartirlo entre los vecinos y vecinas de este sector. Fundición, deben anotarse. Por ejemplo, yo me anoto dos veces Tamara, la fecha, el día que lo voy a hacer, y así la gente después viene, ve que estoy yo y se anota hacia abajo, segunda, tercera y así. Y así la gente va ocupando el horno. Y obviamente uno lo va cuidando, porque si uno no lo cuida se deteriora y no se puede usar después. Y así la gente también lo hace. El proceso no es fácil, desde las 6 de la mañana que esta pareja comienza el trabajo, Alex prende la leña muy temprano, mientras que Tamara prepara la masa. Estos son los famosos lulos, que pesa los años, siguen alimentando a las familias lotinas y a los turistas. Cuando el horno previamente preparado por Alex ya está caliente, comienza el rol de Tamara. Hay que enfriarlo porque la temperatura es muy alta y de hecho para poder limpiarlo. Esa brasa no puede quedar ahí, sino el pan quedaría abajo con mucha brasa. Y así le bajamos la temperatura. Ahora ocupamos la harina para poder tantear el horno, para ver la temperatura. Es un secreto. Es el secreto del horno. Ahí significa que está caliente porque la harina la empezó a quemar súper rápido. Le falta mojado. Ahí queda limpio para poder echar el pancito. Aquí se cuece a pura calor, ¿ves? Si lo coloco todo así nomás, me caería menos. Brasita no le vamos a colocar porque como está a alta la temperatura, vamos a colocarle harinita para el color, el humito. Ahora se tapa con lo que uno pueda tener nomás. Los saquitos antiguos ya se acabaron. Esto por lo general se quema y uno tiene que irlo reponiendo. Ir sacando de otras cosas más viejitas y traerlas para el horno. Este horno no tiene muchos años. Está restaurado. El anterior se destruyó en el terremoto del 2010. Ahora el pan minero está listo. Toca venderlo. Algunos quedan acá, en estos canastos, para conservar el calor. Mira, bueno, después de que el pan está listo, me preparo, qué sé yo, para salir en uno o los dos furgones. Y lo salgo a entregar aquí, o sea, doy la vueltecita bien por acá o bien por este otro lado me voy. Y llego a la esquina de la Radio Matías. Bueno, la gente en realidad ya conoce, la gente aquí conoce hasta el proceso que yo hago en el tema de reparto. Porque hay gente que me saca la cortama, ¿viste? Llegan acá, no, se fue. Me esperan en cierta parte, antes de llegar a la radio, porque son de más cerquita. Y me esperan, Alex, ¿quiere un pan? Ah, un pancito. Algunos compradores se adelantan a la ruta de Alex. Llegan acá, para disfrutar de este pan. Mi familia, mi mamá, día por medio, hacía pan amasado. Porque éramos nueve en la casa, contando con mi abuelita. Entonces, tenía que esforzarse mi mamá un poco y día por medio hacer este rico pan amasado. Mi mamá ya falleció hace tiempo. Yo me fui a este barrio. Estoy en otro barrio aquí en Lota, pero igual tengo nostalgia de este pancito. Así que por eso que vengo a comprarlo acá a mi amigo Ale. A una cuadra del horno comunitario vive Encarnación Duarte, esposa de minero y nacida y criada en Lota. Era una vida dedicada al marido que andaba trabajando en el fondo de la mina. Uno cuando llegaban ellos del trabajo, uno tenía que tener el harinao, el pebre y su almuerzo. Mi marido trabajó 33 años en la mina. El pan minero es un recordatorio constante para los lotinos y lotinas sobre su pasado, el pasado vinculado a las minas a carbón. Hoy se suelen ver sus cimientos y sigue siendo un recordatorio constante para los vecinos y vecinas que viven en el sector, de lo que solía ser Lota y que hoy intenta recuperarse. Esto es Anacar. La empresa nacional del carbón marcó a la ciudad y a sus poco más de 3.000 habitantes que vivían allí a mediados del siglo XIX. En la comuna tenían dos piques. Uno de ellos está en la Villa Camilo Escalona. Es el pique grande. Y cerramos todo este perímetro porque aquí adentro están todos los edificios que antiguamente funcionaban para todo lo que era la mina. Por nombrarte, ese edificio que está ahí, adentro hay un motor gigante ya, que es de ladrillo ahí, todo ladrillo refractario. Y hay un motor que se llama el motor Neo. Ese motor funcionaba de tal forma que daba la ventilación para todo lo que era la mina abajo, porque este pique tiene 300 metros de profundidad. Cuando se cortaba la luz en ese pique, ya en la Anacar, en la mina, los mineros se venían por unos túneces terráneos y que salían acá y salían a la superficie acá, todos caminando desde allá mismo para acá. Y este era como, allá hay un túnel de ventilación que está en la sede, al lado de atrás. Y por ahí salían los mineros a pies cuando se cortaba la energía en Anacar. Por ejemplo, donde aquí había unos huinches y aquí se sacaba, aquí por ejemplo, era, si tú ves entraba un túnel acá, ¿cierto? Es como un túnel de ventilación. Aquí se bajaban, se bajaban, por ejemplo, cosas como tosca, porque había unos huinches y tú fijas de allá, es como una torre la más chica. Hugo cuenta que fueron 15.000 los mineros que llegaron a trabajar a Lota. Uno de ellos fue su padre. Yo entré a trabajar en el año 1950. Trabajé 27 años en la mina. Mi nacimiento como minero fue aquí, en Pique Grande. La mina, para bajar de la mina, bajamos por la jaula. Y de ahí teníamos que caminar de a pie, todo el interior, hasta llegar al fondo de la mina donde correspondía el trabajo. Entonces era un trayecto muy sacrificado para nosotros. Mayormente de la vuelta de la faena de trabajo, después de un duro trabajo. Entonces, subir todas esas pendientes de 200 metros para arriba, cansado, pero había que hacerlo. Y eso era continuamente. No había ningún medio de facilidad para nosotros. La vida no fue fácil, su esposa bien lo sabe. Existieron noches en las que Hugo no llegó, quedó encerrado en la mina. Es lo más que cuando llega a su trabajo, él tenía que atenderlo, pasaba por los tres turnos. Y había que estar ahí esperándolo, porque eso es lo más. Tenía que esperarlo, a los días trabajar otra vez. Cuando terminamos la labor de venir los de la mina, venía junto con él, y había que subir un corriente. Íbamos caminando los dos cuando de pronto sentimos un estruendo, un estruendo pero tremendo. Entonces, cuando pronto llegué y me tomé del brazo, me arrinconó contra los postes, quédate ahí, no te muevas. Yo no sabía qué era lo que era corriente en banda. Y hace un estallido tremendo. Estalla, como que estalló un estruendo todo, un poste y cuando pasaba, los carbones me pegaban en la cabeza, en la espalda, los carbones donde salían para acá. La corrida se había venido, se había cortado un eslabón. Y como ocho o nueve carros se levantaron en banda por toda la corrida. A unos metros de distancia está el Pique Carlos, el principal. Acá llegaban los mineros a trabajar día a día. ¿A qué historia? ¿A qué historia? Más de 150 años, esta empresa, en Acar, le dio el auge al carbón de Chile. Y cuando yo era niño, yo a mi papá en esos años, yo le venía a dejar el mancha a veces. O lo venía a buscar, cuando venía a buscar el carbón o la leña que sacaban de abajo y para las micros. Y ahí veníamos nosotros, los hijos de los mineros. Aún quedan reliquias de las minas y están en el improvisado Museo Raíces de Coronel. Jorge las colecciona desde hace 35 años. El llamado es a conocerlo. La entrada es liberada. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el casillero, ya, con su ropa todavía que quedó de un minero, que fue sacada, su ropa no ha sido nunca más movida de acá, ¿cierto? Lo mismo acá está la casaca que ya pertenece a lo último de la minería en Lota, que es Enacar. Acá tenemos alguna serie de sus cascos. Este es el más antiguo, aproximadamente como del año 1920, 1930, de ese periodo, el bolso o el guameco. Comúnmente ellos lo llamaban guameco donde llevaban el mancha, que se lo preparaba su esposa que le decía camarada. Y lo más importante que le echaban el bolso era este fierrito. Y este fierrito ellos lo llamaban mandado. Se utilizaba para lo mismo, para los sobrantes de la mina, de lo que era la madera. Entonces ellos llevaban todos los días un choquito de madera para su casa, para combustible, fuego. Pero la más significativa de todos que los representa a ellos como mineros y como la zona del carbón es la lámpara grisométrica, que se encuentra en el escudo de la insignia de Lota-Schweiger, que está a la entrada de la comuna en el sector norte. Historias hay muchas, solo hay que escucharlas. Un pasado minero que los dejó a ellos, Alex, Tamara, Hugo, Jorge, Javier, Alonso, Sofía. Pero comparten algo en común, un pasado que se niega a morir y que ustedes pueden conocer. Un encuentro con el carbón, un encuentro en primera persona.